Para los cabellos demasiado finos o cuero cabelludo demasiado graso, cuidado con la hidratación que utilizáis. Tenéis que utilizar la hidratación justo y siempre de medio a punta, nunca en raíz, porque podemos aportar más grasa al cuero cabelludo. Da igual playa o piscina, da absolutamente lo mismo. Tenéis que proteger el cabello antes de bajar a la piscina, antes de bajar a la playa y durante la exposición al sol. Si no tomáis el sol, da exactamente igual porque en la piscina puede afectar el cloro, que es como su vez elegía, y en la playa puede afectar la sal, el yodo y evidentemente las altas temperaturas.